El embajador de China, Kyo Hiaoki, es ahora huésped distinguido en la ciudad de Morelia. Vino con un grupo de empresarios para buscar oportunidades de inversión en la capital michoacana, ya que el municipio y la entidad en general durante los últimos años ha revertido la tendencia económica. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, fue quien entregó la insignia. Dijo en discurso que la localidad tiene fortalezas sorprendentes de desarrollo económico por la ubicación en México, su riqueza cultural y su visión a largo plazo. Al respecto, el embajador de China explicó que durante esta visita los empresarios podrán analizar el mercado, así como intercambiar experiencias con los morelianos. Carla Yala, Respuesta.